Me gradué con la escuela de franco tirador Tirador selecto puesto pa' la ocasión Bien enchalecado así comienza el show Soy un veterano de alta precisión Como escolta remetor Distú pa' el evento Nombre de respeto El lujo es de color Así yo me etiqueto Mi historia se remonta al día de mi nacimiento Los médicos dijeron que fui declarado muerto Mi padre con el humo del cigarro me dio aliento En tanqueles y demonios en medio tengo mi puesto Recuerdo ese carácter que tenía en mi niñez Era un caso perdido pero que se podía hacer Yo le dije a mi madre quiero ser del EGMEX Ese era mi destino me propuse y lo logré Al año con dos meses que me integré por sus filas El sargento Arizmendi me llevó a las grandes ligas De GAF315 mi curso básico yo haría Desde el 97 al 2002 me rifaría Tirador selecto de los francotiradores Ahí por ser me la fui graduado con honores Al general Rigoberto Rivera me cargaron De la quinta región más aquí agua que escoltarlo Me vine pa' Jalisco a la policía del estado En el convenio de a mi grupo especializado En comandos rurales también me comisionaron Un historial de guerra me acompaña a todos lados A la escuadrón de rescate a operaciones especiales Por sus siglas héroe también culminé en mi jale Yo no nací pa' las armas ellas nacieron pa' mí Iba rumbo a la muerte y por su senda me perdí Me gradué con la escuela de francotirador Tirador selecto puesto pa' la ocasión Bien enchalecado así comienza el show Soy un veterano de alta precisión Como escolta remeto Visto pa' el evento Nombre de respeto El lujo es de color Y así yo me etiqueto Lo pusieron como escolta del embajador de MEX Allá por Alemania el terreno lo dominé Sofriendo un atentado en Puerto Vallarta después La vida de su hijo estaba en riesgo y lo salvé Tuve que dar cacería al responsable de la acción Me enfrenté a un excombatiente de Persico del Golfo Una con 45 la que llevaba con él Solo ocupé mi vereta en dos disparos lo enterré También otra ocasión que protege a un ingeniero La plaza era caliente la misión fue sustraerlo Lo mandé por avión no había interés de por medio Me subí a la suburbana en corto para movernos El chofer, el secretario y una compañía antemano Nos emparejo una Nissan con armas pa' detonar Cuatro civiles armados entrenados pa' matar Fue que le dije al chofer en la curva vas a parar Baje con un amor de los R7090 Hoy no me tocará pero el infierno está cerca Yo que estaba entrenado pero ahí con esa estrategia Dando piso a los cuatro que firmaron su sentencia Yau, yau Podría seguir contando miles de historias de la vida real Específicamente de mi vida y aún así no cabería Una mención especial para mi familia Para mi güerita y mis dos princesas Yareli y Alexa Para mis dos campeones el Junior y Santi Yo siempre los tengo en mi corazón Aunque andamos Lirando el canelo La fiscalía del Estado Ya se la saben El de ojos de color Desde la zona altera Matamoros, tamaolepas, perros Puro comando que se arriesga Me gradué con la escuela de fuego tirador Tirador selecto puesto fue la ocasión Vino en chalecado así comienza el show Soy un veterano de alta precisión Cómo escoltar remeto Vito pa'l eventu Nombre de respeto El bifo es de color Y así yo me etiqueto El bifo es de color Garz Sele Y así yo me vraag